Ópera Prima Pues realmente me da mucha felicidad porque es gratificante para un cantante y poder transmitir su arte a ciertos libros, está escuchando. La paz es tuya y siempre a mí. 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 Ahora vamos con Daniela Rico, que es originaria de Sinaloa y tiene 28 años. La paz es tuya y siempre a mí. 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 Pues Daniela, es muy placentero verte, tu bienestar en escena, tu estar con la música, ya llegaste hasta aquí a seguir adelante. Muy bien, muy bien, nuestro concursante número 18, con 28 años, con 28 años es del DF y es Marco Antonio. La paz es tuya y siempre a mí. 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 Mi fiá y siempre a mí. Que calidad de voz tienes muchacho Es un tesoro lo que tienes Bravísimo, bravísimo Es todo lo que te digo, bravísimo A continuación escucharemos a Leticia Barca Que es originaria de Chiapas y tiene 31 años de edad Desde que era niña me animaba a cantar y como que sentí que eso era lo que yo quería Yo haré todo lo que dependa de mí para dormir Bastante interesante Es difícil a la vez 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 y 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 ¡Venio! Pues, ¿qué te digo? Que es un verdadero placer escucharte. Bravo. Pensamos que no para prima, para goces del bicentenario. Solo nos falta volver a tres concursantes más antes de la deliberación final. Quédense con nosotros. Gracias por ver el video.